AUSPICIA, AGRO Y ALGO MÁS Bienvenidos al Mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. El gobernador Martín Yallora anunció en San Francisco que duplica el presupuesto del programa Buenas Prácticas Agropecuarias. Este programa tiene como objetivo incentivar a los productores agropecuarios para que implementen prácticas que fortalezcan la sostenibilidad del sistema agroalimentario. Nosotros hemos decidido, aún en este momento de crisis y recesión, que el 90% de los impuestos que ustedes pagan no se vayan a otro rubro, sino que el 90% de los impuestos sigan fortaleciendo nuestra producción agropecuaria. Y que este programa, de Buenas Prácticas, siga el 2024 con nuevas líneas y que en vez de 500 millones, sea de mil millones de pesos para poder incrementar y seguir adelante potenciando nuestro campo. Gobierno de Córdoba, con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Agro y Algo Más. Dentro de la primera edición de la Contención nos metemos con toda la información de la producción en la República Argentina puntualmente para hacer un balance agroactiva, encuentro que comenzó el pasado jueves y que terminó el día sábado con extremado resultado positivo en el sentido de la toma de datos. La verdad es que los fabricantes de maquinaria agrícola se vinieron muy contentos en relación a las operaciones realizadas, entre comillas, porque son operaciones que se realiza el boleto, que después hay que aprobar en el banco. Hay algo muy importante y pendiente, que el presidente de la Nación, cuando estuvo el jueves en Agroactiva, prometió que se iba a terminar inmediatamente. Hasta el día de hoy no hay una resolución del Banco Central que elimine la imposibilidad de aquellos productores que tengan el 5% del stock en el campo de tomar los créditos. De ser así, gran porcentaje de los créditos que se tomaron en Agroactiva, así como pasó en Expo Agro, se caen lamentablemente, porque cuando llega la aprobación al banco respectivo, obviamente la resolución del Banco Central lo saca del contexto y la mayoría de los productores no pueden ser justamente acreedores de esos créditos. Así que veremos cuál es la resolución. Insisto, mi ley prometió el día jueves en plena Agroactiva que esa resolución se iba a eliminar prácticamente en el momento, inclusive uno no sabe si lo hizo o simuló un mensaje con el presidente del Banco Central de la República Argentina para eliminar esa resolución que, insisto, es fundamental a la hora de la aprobación de créditos que se realizaron en Agroactiva. Y sobre todo porque el banco que más crédito entregó, como cada exposición también, es el Banco de la Nación Argentina, que tenía la mejor tasa, que tenía la mejor condición y que llegó a Agroactiva con una política absolutamente agresiva en ese aspecto, con tasas muy positivas para los productores, contrariando quizás lo que el mismo mi ley está declarando. Mi ley dijo, soy el topo que desde adentro del Estado está destruyendo el Estado. Bueno, en este caso el Estado, a través del Banco Nación, inclusive a través del Banco Córdoba, son los dos bancos que entregaron mayor cantidad de créditos en Agroactiva. Insisto, estos créditos se tienen que materializar en el escritorio ahora porque simplemente por ahora fueron papeles. Esperamos, esperamos que esta resolución del Banco Central se elimine hoy mismo. Por último, hay que hablar de Chicago, hay que hablar del comienzo de actividad del mercado en la mañana temprano de la Argentina y obviamente en este mediodía se sigue desarrollando con subas en maíz y en soja, principalmente por compras técnicas y toma de ganancias. Hay una cuestión técnica en la suba en Chicago, veremos si se repercute esto en el mercado disponible. En el trigo baja en Chicago porque más allá de un par de jornadas recuperando valor, el trigo baja teniendo en cuenta las buenas condiciones de cosecha que en este momento hay en los Estados Unidos, lo que prevé un buen rinde del cereal justamente en el país del norte. Veremos cómo continúa el mercado a lo largo del día, cierra a 6 y media de la tarde aproximadamente y seguramente ahí estará el resumen definitivo para ver cómo están los precios en materia doméstica. Siguen en la primera edición de Acontecer, nosotros con Agro y Algo Más volvemos el miércoles. Abrazo grande, chau. Auspicio, Agro y Algo Más. Abelardo Cufia. Agricultura de precisión. Responsabilidad. Calidad. Creatividad. Experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. Continuamos con la ampliación del sistema de desagüe pluvial de Marcos Juárez en Calle del Niño y Circunvalación Suroeste. La primera etapa de mejoras fue la traza subterránea del Gran Canal Noroeste con la colocación de 1.500 tubos de 2 metros y la profundización del Lago de la Rosa para ampliar la capacidad de retención de aguas y evacuar un caudal de 700.000 litros por hora. Con el aporte del Gobierno de la Provincia de Córdoba, ejecutamos una de las obras públicas más fundamentales del presente y brindamos una solución definitiva al histórico problema de inundaciones en distintos sectores de la ciudad. Invertimos, construyendo futuro juntos. Municipalidad de Marcos Juárez. Domingo Abadíe Maquinarias. Reparamos tu maquinaria agrícola a nueva con la máxima calidad. El mejor servicio técnico a campo. Convertimos tu sembradora convencional a neumática con equipos Geronsi, Matermac y Neumam. Tenemos diseños y desarrollos propios de maquinarias agrícolas. La mejor atención y el mejor negocio para tu maquinaria agrícola está en Domingo Abadíe Maquinarias. Ruta 9, Marcos Juárez. Domingo Abadíe, arroba gmail.com. Comunicate también al 03472 154 33 073 o al 154 38 865.